Familia, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo encuentro virtual recorriendo toda Cuba. En este es su canal. Vámonos con Juanca. Y si eres un Juanca fan de los de verdad, sabrás que llevo tres días en el bonito municipio de Morón. Bonito por su gente. Me ha encantado realmente cómo las personas me han recibido. Y si eres fiel seguidor de los videos de Juanca, sabrás que esto que te estoy mostrando aquí ahora es el Parque Agramonte. Antiguamente era la plaza principal de acá de Morón. Pero antes de ser plaza, en esta zona que usted está observando aquí, había un cementerio. Sí, como se lo estoy diciendo ahora mismo. Si quieres saber más, si quieres tener más detalles, tienes que ir a ese primer video de Morón. Entonces, como ustedes lo han pedido, y ustedes son aquí los que determinan, dije, vamos a empezar este recorrido por esta parte que es la más histórica de acá de Morón. Y seguidamente vamos a continuar por todo lo que es la calle Martí, para que vean ustedes cómo se desarrolla la vida por acá. Miren aquí, hay un bonito puente en esta zona de acá. Parque principal. Para acá tienen esta fuente aquí, que bueno, no está ahora funcionando, pero bueno, ahí por ahí hay una carpita. Restos de agua. Hace mucho calor por esta zona. Y usted recordará, bueno, estos lugares aquí ya se los presenté. La Glorieta del Parque. Por allá atrás tenemos el Teatro Guerrero. Por allá tenemos la Antigua Tárcel. Tienen que ir a ver ese video, que sé que les va a gustar. ¿Vamos a avanzar entonces? Si te está gustando lo que estás viendo, pues entonces ya sabes, te invito a dar like. Te invito a suscribirte si quieres conocer toda Cuba, de verdad. Miren ahí la iglesia. Pasé por allá ahora y estaba cerrada. Quería verle entrar para mostrársela, porque el día que estaba grabando por aquí había misa y no quería interrumpir. Seguimos avanzando, familia. Les había comentado también, díganme si se está viendo bien, díganme si lo escuchan bien. Les había dicho en ese primer videito que tienen que ver, que hay una característica que se repite en muchos pueblos. Y es que la calle principal tiene el nombre de nuestro apóstol, el más genial de los cubanos, José Martí. Esta es la calle principal, la calle Martí. Bien, y vamos entonces a hacer ese lindo recorrido. Bueno, es un pueblo tranquilo, un pueblo tranquilo. La gente en su lucha. También les había presentado los visitar, si hay visitar, si hay mototaxi, que es el transporte más peculiar de toda esta zona. Las personas lo emplean mucho para dirigirse de un barrio hacia otro. Miren, aquí la iglesia está cerrada ahora, no hay misa. Y vamos a llegar hasta allá arriba, por toda la calle Martí. Para que vean ustedes cómo se mueve el pueblo, qué están haciendo las personas a esta hora de la mañana. Dime si ya preparaste tu café o tu té, si ya subiste las patas para que te pongas cómodo, porque quiero que lo disfrutes. Quiero que lo disfrutes. Es un municipio muy especial. Me ha gustado mucho, sobre todo el calor de su gente. Las personas son muy comunicativas, muy serviciales. Es una característica del cubano. Y realmente eso me ha sorprendido. Esto que tenemos acá es una escuela primaria. Una escuelita primaria. Y en esta intersección que les voy a mostrar ahora, por allá, se ve el estadio. Ese que tenemos allá es el estadio del municipio. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Por allá tenemos una cafetería, miren. Vamos a ver también cómo se comporta la comida callejera. Esto es un kiosquito particular de cubanos que se dedican a vender. Miren por acá. Ustedes siempre me preguntan por los precios. Refresco, pan con jamón, chambelona, chupa chupa, pan con queso, pizza 60. O sea que el cubano es picero. Pizza de queso 40, pan con queso. Ahí lo están viendo ustedes. Seguimos avanzando. Oye, y por todos estos días ha estado lloviendo, pero ha hecho un calor infernal, la verdad. Ahora ha salido el sol. Por eso usted va a ver que el primer videíto salió un poquitico oscuro, ¿no? No estaba bonito el día, la verdad. No estaba muy bonito el día. Miren aquí. Este cartelito que ustedes sepan aquí significa que esta casa se dedica al negocio de la renta. Es el negocio que más predomina por acá. Por eso era que yo les decía a ustedes al principio que Morón, la gente lo emplea mucho como puente para llegar hasta las playas de Cayo Coco y de Cayo Guillermo. Vamos a estar por allá. Ustedes no se preocupen. Vamos a conocer a Jatines del Rey. Yo no lo conozco. Vamos a conocerlo juntos. Pero sí, los turistas, tanto nacionales como extranjeros, mayormente extranjeros, utilizan todos estos hostales para hacer pequeña estancia y de ahí coordinar su reservación hacia el destino Jardines del Rey. Miren, por acá tenemos, miren, esto es un gimnasio en Morón. Vamos a ver el gimnasio. Esto también es particular. Miren acá un gimnasio. Mírenlo ahí. Qué bien, eso es lo que más me hace falta a mí, un gimnasio. Mírenlo ahí. Gimnasio por acá en Morón. Vamos a seguir avanzando. Se me han... Se me ha... Zafado los cordones del zapato. Déjame ver si no me caigo. Déjame ver dónde yo puedo... Por acá. Arreglarme los cordones. Creo que aquí mismo lo voy a hacer. Aquí mismo lo voy a hacer. Miren, una intersección. No me pregunten por los nombres de la calle, que ustedes saben que yo soy malísimo en eso. Bien. Miren aquí. Déjame arreglarme un momentico. Ahí. Los cordones. Ok, todo listo. Todo listo. Ahí estamos ya, estamos ya. Seguimos avanzando por toda la calle Martí. Digamos que usted alguna vez ha visitado este lugar. Si ya lo conocía. Sé que hay muchas personas que estaban locos por observar Morón en tiempo real. Y eso usted lo va a encontrar siempre. Acá, miren aquí, otra cafetería. Miren acá. ¿Ves? Bocadito de jamón, bocadito de queso. Hamburguesa, hamburguesa de queso. Pan con mantequilla, café. Vamos a tomarnos un café. Nos tomamos un café. Nos tomamos un café. Múchale un café. Un café hermanito. ¿Usted es dueño del negocio? Ah, salud hermano. Estamos en directo aquí grabando desde la ciudad de Morón. Salud hermano. Ah, ¿se puede pasar? Está bien, permiso. ¿Puede sentado? Sí. ¿Puede estar para YouTube? ¿Está para YouTube? Sí, para YouTube, sí. ¿Está para YouTube? Sí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gracias, yo buscaba un lugar donde desayunar. Y no encontré un bar. ¿Está para YouTube? ¿No, o menos? Poquita azúcar. Debo un poquito, azúcar blanca y necesitas. Ah, no, échale azúcar normal, azúcar normal. Buen café Ustedes saben que si no hay café en el video No hay un vino de Juan Bueno familia Ahora si echamos gasolina Gracias hermano Seguimos avanzando Que bien no había tomado café Seguimos avanzando Por los pasillos Paralelos a la calle principal Si te está gustando lo que estás viendo Por favor no dejes de dar tu like Si no te gusta da dislike No importa Y siempre es importante tu comentario Siempre es importante Esto solamente lo vas a encontrar acá Un recorrido en directo Por cada uno de los destinos Que Juanca visite Sin edición Sin censura Aquí Por el medio de la calle principal Mucho calor Mucho calor Mucho calor En los próximos días Estaremos visitando El destino Jardines del Rey Para que también a ustedes les sirva De orientación Miren por acá Otro negocio particular Se llama Hermana Y ahí pueden Tomar refresquito De piña De cola Jugos 30 pesos El pomo Con tel Naranja Limón Y a desayunarse ¿Son moroneros ustedes? Sí ¿Cómo se siente? Bien Bueno ¿Qué es lo que más le gusta de Morón? Toda la revolución que tenemos Y toda la libertad que tenemos ¿Pero qué es lo que más le gusta de Morón? ¿De su pueblo? De su pueblo todo ¿De la Perú? ¿Qué le gusta? ¿Su gente? ¿Su calle? Su gente Mi gente Mi calle Ah muy bien ¿Usted es su esposa no? No ¿Es moronera también? Bueno dígame ¿Qué más le gusta a usted de Morón? Me gusta todo ¿Le gusta todo? ¿Algún lugar en específico Que un visitante No debe dejar de conocer de Morón? ¿Cuál usted me recomienda? Todos ellos vienen A la Laguna La Laguna La Laguna de la Leche Los Cayos ¿Ahí está usted por allá? Por Los Cayos Sí ¿Cuál Cayo usted me recomienda más? ¿Cayococo O Cayo Guillermo? Guillermo Es donde más Abunda ¿Abunda qué cosa? Los turistas No realmente es Cayo Coco Guillermo ahora es que están empezando a hacer cositas y eso Ajá Está bien, está bien Muchas gracias Seguimos avanzando Avanzamos siempre Seguimos familia Bueno No, no Gracias a usted Miren por acá Seguimos avanzando Por la calle principal De Morón Miren por acá Otra Otro negocio privado Hostal Por supuesto En algún videito Les voy a mostrar también El hostal En el que yo me estoy hospedando Y por acá Bueno La venta de los zapatos Artesanales Que esa es otra De la forma De gestión no estatal Ahí lo ven ustedes Hemos cruzado la calle Estamos ahora por el pasillo anterior Para que ustedes puedan ofrecer aquí Por supuesto El movimiento no es igual que el de La Habana En La Habana Hay muchos más habitantes Pero si se observa La gente Caminando aquí para allá Tratando de resolver el día a día Voy aquí Gratisitarse también Por acá Cruzamos Mira aquí Estos son los llamados colchoneros Que van a las casas Y te arreglan los colchones O sea Un servicio de domicilio Vienen aquí Buen día amigo Jefe Explícale más un menudo rápido A las personas Cómo en qué consiste El arreglo de los colchones Cómo ustedes lo hacen Yo voy a la casa A ver el colchón Le digo lo que vale el colchón Y estás de acuerdo con el precio Lo que le falta Yo se lo pongo Y ustedes me meten Con el medio de la calle Lo arman rapidito ¿En qué tiempo? No, no, no Yo no tengo tiempo Voy a unir con calma Con calma Con calma ¿Cuánto se puede borrar más o menos Arreglo un colchón? Voy a unir con calma Por la mañana Hasta a 4 o 5 La tarde Es una pinza Entonces dura Pero queda un buen colchón Como si fuera nuevo Y por supuesto Sale más económico Un colchón original Está bien, está bien Gracias hermano Mírenlo ahí Así lo hacemos nosotros Por acá Venga, venga Espérese Me llama el compañero de allá Dígame ¿Qué pasó? ¿Eh? No, no estoy comprando nada No, no, no Porque yo uso este tipo de cámaras Muchas gracias ¿Moronero? ¿Usted es moronero? Bueno, salude Que lo están viendo las personas Nacido, nacido acá Bueno, cuénteme ¿Qué es lo que más le gusta de Morón? ¿Eh? ¿Qué es lo que más le gusta de Morón? Bueno, yo Trabajé muchos años Escuche la pregunta ¿Qué es lo que más le gusta De Morón? ¿De Morón? Sí Bueno, Morón Sí, pero bueno Porque su gente De eso Sus edificaciones Claro Sus playas ¿Qué es lo que más le gusta? Todo, todo Playas ¿Le gusta todo, todo, todo? Algo que quisiera ver Que cambiara en el municipio o algo No sé La verdad que no No puedo decir así Pero bueno Hay muchas cosas Que hay que escancar Ajá, pero ¿qué le gustaría, por ejemplo? Hay que cambiara Hay que vieran más actividades Más actividades Las actividades del gallo Dice que se hacían Ante las actividades del gallo La pelota La pelota Pasamos por el estadio Yo Trabajé 22 años Ahí en el estadio de Morón Ajá Y entonces Usted era cargabate En el estadio Morón No, no Electricista Electricista Ah, o sea, tenemos Muy electricista acá Tenemos que pasar Por el estadio entonces Está bien Muchas gracias hermano Gracias Seguimos avanzando Bueno Cosas que pasan en directo Gracias hermanito Se pensó que era yumita No, era para venderme una cosita Pero no le importa Oye familia Entonces bueno Había retrocedido Porque el padre me llamó Digo bueno Vamos para allá A ver qué quiere Y era para venderme un trípode Pero no, no Yo no uso trípode Vení por acá Les había presentado esto Que es el antiguo ayuntamiento Que hoy es una escuela secundaria Este es el antiguo ayuntamiento Hoy escuela secundaria Y ya casi nos estamos acercando Ya a la parte principal Ya en esa parte Hay mayor cantidad de personas Mayor cantidad de comercio Están casi todas las oficinas estatales Las tiendas en MLC Porque esta zona Por donde yo empecé Viene siendo el fondo del pueblo No es la parte principal La parte principal Cuando tú vienes de viaje Desde La Habana Es por allá arriba Por donde está La antigua terminal Que también se las presenté A ustedes en el primer video En esta historia de Morón Miren también En ese video les hablé De este hotel Abandonado Pero hay personas viviendo ahí Y de esta cafetería La Diana Que era muy popular Antes acá en Morón Miren aquí ustedes Otra intersección Y seguimos avanzando Mira Primeros tres turistas Que veo por acá Ya le digo Yo pensé al inicio Que Morón Era un destino turístico Tipo Trinidad No, no lo es Creo Sin temor a equivocarme Que la gente Viene a Morón Se pase un día En una renta Para Cogerlo de paso De puente Para llegar A ser destino En unos jardines Del reino Bueno Déjenme los comentarios Allí Todo lo que usted Opine Acerca de lo que estaba Observando Y aquí Si hay más movimiento Otra característica importante Que se lo dije en el primer video Y es que las construcciones En Morón O sea Desde que se creó Morón El objetivo era que las construcciones Tuvieran una O dos plantas No van a haber aquí en Morón Construcciones de gran cantidad de plantas Aunque Hay algunos edificios De estos multifamiliares Que ya tienen hasta cuatro plantas Creo que lo vamos a ver en la esquina Si la memoria no me falla Pero realmente En la concepción de Morón Era para que las construcciones Fueran de una O de dos plantas Vienen por allá También tenemos comida callejera Vamos a llegarnos hasta allí Que sé que a ustedes les gusta Ya de paso aquí Aparte del recorrido Ven la comida callejera Ven a su gente Ah, helado Helado por acá Helados Pipo Buen día Pipo ¿Es usted no? Ah, no importa Ya, ya Ese era mi hermano Ah, ese era tu hermano Ah, murió Ya, bueno Quedó el hermano entonces acá Ya, ya Sabrosos los helados Voy a venir a probarlo Después ahora no Porque estoy acá del recorrido Saluda a los amigos Que lo están viendo Estamos haciendo un recorrido Por toda la calle principal de Morón Se siente usted feliz Acá en su municipio Le gusta Moronero de pura cepa Seguro Sin problema Está bien Gracias hermano Seguimos avanzando Miren acá Esta es la fuente Quería mostrárselo La fuente Miren allí Este lugar es estatal Pero se come muy bien Yo estuve aquí en un almuerzo Y aquí pude almorzar muy bien La verdad No ha abierto todavía Pero se lo recomiendo La fuente Si usted está de paso por Morón Cuando ella abra A partir ya de las once y media A las doce Aquí puede almorzar Y puede cenar también Ok Ahí lo tiene Restaurante La Fuente Pero aquí Otro negocio privado Este es de venta de ropa Por acá Esta es una esquina Bueno En algún momento Se tomó refresco Café Miren lo que le decía ¿Ve? Han hecho pequeñas O sea construcciones De cuatro plantas Pero esto si ya no forma parte De la antigüedad de Morón Esto se hizo después Estos edificios De cuatro plantas Pero aquí vemos El kiosquito de Texas Y esto que tenemos acá Es una tienda en MLC Ven allí Déjame mostrarle el edificio Ven allí Ese es el edificio Vamos a coger aquí Por la calle Porque veo un poco Rebaladizo esto aquí Mira aquí se observa Mayor cantidad de personas Y esta parte Es más concurrida Esta parte es más concurrida Y esta parte Sí me recuerda mucho A La Habana Miren aquí Otro negocio La Catrina Taquería Miren por aquí Otro hostal por acá Otros negocios acá Estos de fotocopias Venta de artículos Muchos moticos eléctricos Eso también ha cogido Mucho auge Acá en Cuba Y veo también Que en los pueblos pequeños Ha cogido auge Aunque yo veo Más visitarse Que moticos eléctricos Vamos a llegar entonces Hasta la esquina Hasta la esquina Hasta la esquina Copelita de la esquina Copelita de morón ¿Qué es el ejercicio Aunque no hay electricidad ahora? Pues siento silencio No hay electricidad No, no hay electricidad Siempre se reúnen las personas a hablar de béisbol ¿Será esta la espina caliente del béisbol en el morón? Bueno, sí ¿Eh? Ah, ¿aquella de atrás? Ah, bueno, ya, ya, está bien, está bien Gracias, hermano De la gran escena ¿De la gran escena? ¿Qué más puede esperar? Ya esta parte de aquí se me parece un poquitico a la Habana Oye, díganme si les gusta este tipo de recorrido Por acá, por el municipio de Morón Eso que tenemos allá es una tienda Una tienda en moneda nacional, o sea, en pesos cubanos Y esto por acá es una librería ¿Qué hola? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Casi estamos llegando ya A la parte más céntrica La parte más céntrica Les decía, como les decía al inicio Y aquí si hay más afluencia de personas En el live Espero que lo estén disfrutando En directo Desde Morón Ciego de Ávila Aquí si hay mucho más negocio Presencia de más negocio También las mismas ventas Lo mismo Cubanos sobreviviendo Tratando de salir adelante Díganme si se está viendo bien Si se escucha bien Hay un poquitico de aire Lo sé Pero yo creo que en La Habana Hay más personas hasta ahora en la calle ¿Qué creen ustedes? También en aquel videíto En el primero Les puse la La historia del surgimiento de Morón Lugares icónicos No se lo pierdan Denle mucho apoyo Hoy sí hemos caminado bastante Así que no se me pueden quejar Hemos caminado bastante Ya han visto ustedes Cómo se Desenvuelve Un día normal Acá en la ciudad de Morón Deja que pase el tractor Ven que pase el tractor Ven para acá Vayan mirando ustedes por acá Esta intersección Me gusta mucho este pueblo Me gusta mucho Realmente yo prefiero mucho El resto de las provincias de La Habana Les soy honesto Yo soy un habanero mal ubicado Disfruto mucho estos viajes Por todos los pueblos de Cuba Que los vamos a conocer todos Poquito a poquito Realmente para mí es un honor Podérselos presentar Sobre todo con este estilo Jefe voy a pasar Ya vamos a pasar Ya vamos a pasar Porque se demora Con este estilo De videos editados Videos en directo Así para que ustedes Todos se lo puedan disfrutar Y puedan ir viendo Cómo se va realizando Esta Esta actividad De conocer toda Cuba Y estamos llegando Al destino Que también les presenté En ese primer video Me imagino que ustedes Lo recordarán Miren por acá Estos son tiendas En pesos cubanos Pero bueno También vienen Algunos particulares Ponen sus muebles Miren por acá también Ponen sus mesitas Para las ventas Por allá tenemos El timbiriche de la minuta ¿Habrá minuta? ¿Ustedes recuerdan esto? ¿Hay minuta jefe? No hay minuta Porque se pone O hasta sin electricidad Bueno Le debo entonces Ese videito aquí Quería grabar Dentro de la comida callejera Un rico pan con minuta Bueno Tendrá que ser en otro momento Bueno Pero aquí usted puede comerse Recuerdan ustedes El rico pan con minuta Bueno Aquí usted lo puede consumir Por 40 veces Por refresquito también Está bien Gracias hermano Entonces en otro momento Será No hay electricidad Por eso no lo está haciendo Ya me extrañaba a mí Que no escucharan música No hay electricidad En estos momentos acá Miren aquí Ya esta parte Es un poquitico Más vistosa No está rica No ¿La ha probado usted? No Ay no me diga eso ¿Por qué? ¿No está bien frita? ¿Qué pescado usa Claria? Tilapia Bueno La tilapia Es que no hay La madre Bastante que hay Algo Si no hay nada No hay ni pescado No hay nada Bueno Dice ella Que rica no está Cuando yo lo pruebe Se lo digo Aquí esto En algún momento Va a levantar Ya hay algunos negocios También particulares Flasheo de celulares Venta de accesorios Ven aquí Bueno Este es un boulevard Que de reciente creación Esto originalmente Era una calle La cerraron Para hacer un boulevard Y pusieron aquí Estos banquitos Con estas plantas Creo que A la gente de Morón No le gustó mucho Hay historias con respecto A este lugar Tengo que averiguarle Entonces miren aquí Estos son establecimientos Que ahora están cerrados Ya de restaurante Y eso Y por supuesto Vamos a uno De los parques principales De acá De la ciudad de Morón Que es el Parque Martí Parque Martí Es punto de encuentro Para coger guagua Para la gente conversar Usted sabe Mira aquí Los abuelitos Descansando Y les había explicado Por supuesto Tienen que ir nuevamente A ese primer videito De Morón Les había explicado La historia De esa construcción amarilla Que usted observa De atrás Miren ahí Frente a nuestro apóstol El más genial De todos los cubanos De todos los tiempos Muy admirado Por todos Por todos los cubanos En cualquier parte Del mundo que se encuentre Y aquí Con este pequeño recorrido Por el Parque Martí De este municipio De Morón Vamos dándole fin A esta directa Que no es directa Pero es directa Porque no se edita Saludos a todos No se pierdan Las próximas aventuras Que nos esperan Grandes emociones Chao Gracias